Muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado ya 11 de junio. Madre mía, qué semana, de verdad. Es que esta semana ha pasado de todo. Lo que no cambia es el desastre de gobierno que tenemos. Porque miren, mientras los aeropuertos están colapsados, fenomenal. El primer año que el turismo podía funcionar un poco y resulta que, anda, sí se nos ha olvidado que tenemos que reforzar al personal que está en la seguridad de los aeropuertos principales de España, donde llegan miles de turistas que están perdiendo sus vuelos. Imagínense la imagen de España. El Banco Central Europeo, que ya en julio deja de comprar, sube por primera vez los tipos de interés en 11 años. Cuidado, eh. El bono a 10 años ya por el 2,6. El Fondo Monetario, la OCDE, todos diciendo que España va a crecer mucho menos y que la inflación se va a ir por las nubes. Pero es que el Banco Central Europeo también, también dice que en la Unión Europea el crecimiento va a ser muy bajo y la inflación muy alta. Así que, ojo, la gasolina está en máximos. Decimos, eh, por fin, hombre, por fin el jueves aprobaron lo del tope del gas, pero claro, tarde y mal, porque decían que iba a bajar la factura de la luz el 40%, ya vamos por el 15% y ya hay expertos que dicen que a lo mejor nada. O sea, que después de todo el rollo que nos han metido, resulta que a lo mejor ni afecta la factura de la luz. Bueno, y saben, mientras está pasando todo esto, por cierto, Argelia ha roto el acuerdo que tiene con España, que va a afectar a muchas empresas españolas que exportan miles de millones, pueden ser de broma, y, por supuesto, el suministro del gas, temblando, estamos. En medio de todo esto va Sánchez y se pone a hablar de la agencia espacial, de la NASA española, de la... Dice, pero de verdad, este hombre está en el... No está, claro, no está en el día a día, le importa un rábano, le importamos una higa, como les digo yo todas las semanas. ¿Con todo esto que está pasando? ¿Y se pone a hablar de la NASA española? Anda, por favor, venga, vamos con todo, que tenemos mucha plancha hoy. Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, y hoy dos estrellas del análisis mundial, economía mundial, ¿eh? Israel García Juez y Isabel Santacruz. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Madre mía. Yo, a pesar de lo que dices, sigo pensando que el bueno del señor presidente del gobierno agotará la legislatura porque no le queda otra. Esa es una apuesta que está ahí y ya se resolverá en su momento. Exacto. Ya se resolverá en su momento. Tú no sé si estabas en mi carro o no, pero es igual, ese carro lo abandonamos de momento porque tenemos muchas cosas. Primero, y a mí lo que me parece súper importante, es esa ruptura del acuerdo de amistad con Argelia. ¿Por qué? No solamente porque hay empresas españolas y mucho dinero implicado, sino por lo otro, que es el suministro del gas, que no sabemos si va a afectar al propio suministro, por supuesto al precio, hasta dónde va a llegar esto, cómo se va a solucionar. La Unión Europea ya ha expresado su, en fin, su perplejidad y su horror, porque dice, ¿qué está pasando ahí con este hombre? Bueno, vamos a ver, una primera impresión sobre esto. A ver, el acontecimiento de esta ruptura de relaciones, la ruptura del pacto de amistad, que se suscribió del tratado de amistad entre Argelia y España, es el acontecimiento en política exterior más grave de los últimos 20 años. Porque no solo es una cuestión económica o no solo es una cuestión comercial, sino que es una cuestión importantísima desde el punto de vista geopolítico, que es la ruptura total del equilibrio inestable que España ha tenido durante bastantes años, prácticamente desde el inicio de la democracia, entre dos países que siempre le han dado problemas, pero que son nuestros vecinos del sur, unos marruecos y otros Argelia. En ese sentido, el haber tomado partido claramente por las posiciones de marruecos, sea que tengamos presiones o no las tengamos, eso hay que tratarlo aparte. Y además de eso, haber hecho todos los méritos para que Argelia, primero te descalificara como socio, después lo que hiciera fuera buscar activamente un nuevo socio que sustituirá a España y lo ha encontrado con Italia, y de Italia está jugando las cartas de una manera extraordinariamente buena, y además de todo eso, te humilla internacionalmente, primero con la ruptura simultánea de los dos pactos, pero además de eso, el mismo día en que se rompe, te manda la primera oleada de inmigrantes procedentes de Argelia a Baleares. Con lo cual, esto es gravísimo, y la gravedad de eso lo vamos a notar, por supuesto, en nuestros bolsillos, porque no es un problema del contrato del gas. El contrato del gas es un contrato que todavía tiene vigencia, tiene todavía unos cuantos años de vigencia, pero está en revisión. Primero, el precio, ahora mismo estamos pagando 45 euros megavatio hora por el gas canalizado, mientras que el gas que nos viene por barco lo estamos pagando en torno a los 80 euros, y estamos pagando casi el doble por el gas por barco. El precio de mercado está en torno a los 75 euros, con lo cual era extraordinariamente ventajoso no solo mantener la posición de Argelia, sino reforzarla, y en ese sentido hemos hecho justo lo contrario. Y además de todo eso, tenemos un programa muy serio desde el punto de vista de la estrategia del Mediterráneo, donde tenemos a Italia que está jugando muy bien sus cartas, donde nosotros estamos haciendo méritos para seguir ahondando en el pozo en el que ya llevamos muchos años en materia de política exterior. Ha sido tan extenso, don Javier, que yo simplemente voy a transmitiros mi perplejidad, ¿no? Y es efectivamente decir, oiga, en plena situación política internacional, con el tema de Rusia y tal, que nos peguemos un tiro en el pie en nuestro principal suministrador de gas, es que no tiene ningún sentido. Pero sobre todo la pregunta casi que os trasladaría a vosotros es, ¿por qué se hace esto? Porque tenemos a don Pedro Sánchez enfrentado absolutamente con todo el mundo, con su socio, con el sun sun corda y tal. Y luego tienes en la balanza, dices, vamos a ver, priorizo a Marruecos penalizando a Argelia. ¿Para qué? Porque como apunta también Javier, dices, oye, si esto va de, es que yo he analizado el tema y prefiero, que es muy arriesgado, que no venga una oleada migratoria ilegal de Marruecos en pos de, bueno, de castigar a los argelinos, oiga, esa baza la tienen también los argelinos, ¿eh? Es decir, si esto va de abrir fronteras y meterte gente bajo cuerda, los otros te lo pueden hacer también. Entonces, no sé muy bien, tú que eres muy querida Carmen Peliculera, yo no sé si esto es parte de los coleos del Pegasus, de las grabaciones, o qué es lo que ha pasado, pero realmente alguien nos tiene que explicar por qué está dando este paso don Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque no tiene ningún sentido. Es decir, te penalizas en el ámbito económico, en el ámbito migratorio no te creas que te salvas los muebles, entonces no sé por qué ahora ese cariño extremo con Marruecos... No nos lo han explicado, porque sacar no hemos sacado nada de Marruecos, o sea, no hemos sacado nada. Ni lo vamos a sacar. Y luego lo de las grabaciones, tampoco lo sabemos, pero, por ejemplo, el jueves me parece que fue, Vieto Rubido ha contado en el debate que Estados Unidos tiene algo de Sánchez, que no sabemos lo que es, pero que debe ser muy importante. Así que, a lo mejor no en Marruecos. A lo mejor no en Marruecos. Desde luego, todo lo que está pasando no se puede explicar desde la clave de una política racional, incluso de un cambio que esté fundamentado, de alguna forma, sea en una cuestión política, en una cuestión económica, en una cuestión estratégica, o del ámbito que sea. Pero se podría explicar, cuando no puedes explicar por qué lo has hecho... Efectivamente. Claro, el problema es eso, el problema es cuando no puedes explicarlo. O sea, ¿cuál es el muerto en el armario que tienes para no poder explicar y para no poder decir, oiga, esto es lo que ha sucedido? En cualquier caso, esto, además, llega precisamente, llegó el mismo día en el que se aprobó el tope del gas. Eso vamos a hablar ahora. Con lo cual, entonces, no hay casualidades nunca. Es decir, todo siempre está pautado y se sabe perfectamente qué es lo que va a suceder. Y en ese sentido, ni los consumidores de electricidad en España y de gas van a tener un alivio significativo porque lo que estamos poniendo por un sitio lo estamos quitando por otro. Luego, otro de los problemas importantes, aunque la Comisión Europea hace una nota diciendo que se repiensa Argelia, lo que ha hecho, lo que ha declarado y tal, ¿qué va a hacer? ¿Actuar Bruselas en contra de los intereses de Roma para favorecer a los de Madrid? No. Ahora habrá dicho Usamete en su lío, salga usted de él. Efectivamente. No, una cosa sobre el tope del gas. Claro, esto viene después de 75 días del anuncio de Sánchez de, vamos, ya, venga, que vengo aquí, que ya he conseguido la excepción ibérica y no sé qué. Tiene 75 días para que hoy la Comisión Europea diga, vale, ok, entra en vigor el día 14 de junio. Nadie sabe cuánto va a ser de ahorro en la factura de, porque empezamos por el 40, luego ya Sánchez dijo el otro día que la mitad de la mitad. Yo ya he leído a expertos que dicen, en estas circunstancias a lo mejor es cero el ahorro de la factura. Y luego, otra cosa importante, que es que la Unión Europea ha dicho que tenemos que cambiar el sistema de fijación de precios. O sea, esto no es, tampoco nos ha salido... De precios minoristas, que es importante. De precios minoristas. No del mayorista, que es lo que siempre nos están diciendo, no, es que el mercado marginalista. No, no, de precios minoristas. España es el único país de Europa que tiene al 40% de sus consumidores domésticos y al 70% de los industriales al precio del mercado diario, que es un auténtico disparate. ¿A qué hora pongo la esta, a qué hora pongo la otra? Eso es lo que dice la Unión Europea, que hay que cambiarlo. Eso... Vamos a ver, Carmen, es que volvemos otra vez. Es decir, a mí primero que se interprete como un logro una cosa que ya mismo, que se califica como la excepción ibérica, ya vamos mal. Porque si te vas al diccionario, una excepción es una cosa anormal, puntual, concreta, que además, efectivamente, quien te la autoriza, que es Bruselas, te dice, oye, haced esto vosotros, vamos a mirar una vez más para otro lado y tal y cual, pero esto no lo haga usted extensible al resto de países europeos, porque desvirtúa lo que es un mercado... No, yo pongo deberes. Claro, por supuesto. No gratis. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y luego lo que dices tú, es decir, está todo tan absolutamente disparatado que prácticamente va a ser un efecto neutro, ¿no? Porque se va a quedar, o sea, no nos van a meter el arreón, pero se van a quedar los precios prácticamente tal y como están, ¿no? Y luego los deberes que nos dicen es, oye, a ver si ya en esta ocasión miráis cómo configuráis el mix de precios, porque al final es que esto es un disparate y vais a tener siempre estos problemas. O sea, lo único y concluyo es que a ver si ya por lo menos es este gobierno el que lo hace, porque se han ido pasando un poco la pelota los unos a los otros y aquí nadie me... Es como lo de las pensiones que hablamos, que siempre... Sí, sí, es muy grave, es impresentable, pero usted no hace nada. Y llega el mismo gobierno y el siguiente tampoco. Aquí, mira, yo no sé si lo van a hacer o no. Yo me lo dudo, porque el problema de todo este asunto energético es que la vicepresidenta que está al cargo de esto no tiene ni pajolera idea de todo el tema. No, pero si es que lo dice, vamos a ver, solo sabe de cosas de la ecología y del cambio que dice ella, del cambio climático, pero luego hablas con la gente que sabe de energía, del gas, que no sabe nada, que no sabe nada absolutamente. Es decir, que es muy probable que a esto le den otra patada al balón y si además sale mi apuesta, con más razón todavía, porque no le da ni tiempo. Bastante tiene con las barbaridades que hace, que estábamos comentando antes, lo de la equivocación, entre comillas, de lo de destopar las cotizaciones máximas y ahora resulta que le dan la vuelta, pero para aprobar el destope de la pensión máxima. O sea, que no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ver, si destopas la cotización, pues subes la pensión. Pero si ahora no destopas la cotización, ¿para qué subes la pensión? O sea, es que es una cosa... Es que esta semana de verdad que es de manual de todo lo que hemos ido viviendo, desde el lunes hasta el viernes. Es decir, es tremendo. Además, el caso de pensiones, de la reforma de pensiones, brevemente una cuestión. Hemos estado durante varios días con la incertidumbre de ver quién votaba o se abstenía al menos el tema de los planes de pensiones de empleo. Pero es que aparte de todo eso, con una confusión total y absoluta de términos entre si destopábamos las bases máximas de cotización, cosa que evidentemente eso, al mismo momento en el que se estaba publicando, teníamos la noticia en Bloomberg y teníamos los comentarios de los inversores internacionales diciendo, ¿cómo que si yo mando un directivo a España que cobra 100.000 euros voy a tener que tributar, o sea, cotizar por 100.000 euros y no por los 45.000 actuales? A ver, a ver, a ver, ¿esto qué es? Pues esto supone más que duplicar el coste de cotización de ese trabajador. Aparte de todo eso, luego te vienen con el destope de pensiones, de las pensiones máximas, porque si tú destopas la base máxima de cotización, lo coherente es que también destopes la pensión. Ya que pago más, recibo más. Es un sistema contributivo, con lo cual usted tiene que respetar el principio de la contributividad. Bueno, entonces, el tema ha sido tan verdaderamente escandaloso, que no solo no se contentan con eso, sino que además vuelven otra vez a lanzar el globo sonda de la revalorización de pensiones con el IPC. En un mes y a unos pocos días de que se confirme la semana que viene el dato de IPC del cierre de mayo, donde ya, aunque quisiéramos, la inflación ya no puede... O sea, aunque cayeran los precios al 2% cada mes, ya no bajaríamos del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, y ni siquiera lo que se revalorizaron el año pasado. Es decir, tenemos un problema de una inmensa magnitud. Y sin embargo, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Algunos hacen ruido, algunos, incluso de mis compañeros de profesión, dicen, bueno, esto es bueno, es que ya da igual porque los datos de empleo han sido buenos. O sea, los datos de afiliación han sido buenos, estamos creando mucho contrato indefinido, y dices, bien, pero ¿de qué tipo es el contrato indefinido? Expliquémoslo. Expliquemos que los contratos indefinidos que se están firmando... No, los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos. Que son a tiempo parcial. Nadie todavía ha explicado oficialmente cuándo forman parte de la cifra de parados y cuándo no. No, no, vamos a ver. Siempre han sido, nunca, o sea, a ver, vamos a ver, nunca han estado en las listas del paro. Pero ¿qué pasaba? Que antes eran muy pocos contratos. O sea, no se hacían fijos discontinuos. Entonces no lo teníamos en cuenta. Nadie se ponía a mirar, hay 10.000 fijos discontinuos que no están en las listas del paro y no los hemos sumado. Claro. El problema es que ahora te encuentras con que hay 450.000. Entonces hemos dicho, ahí va, oye, 450.000 que no están en las listas del paro, ya no son 3 millones de parados, son 3 millones y medio. Claro. Cuando eran 5.000, 6.000, pues nadie le preocupaba que no se contemplaran en las listas de... No, no, eso estaba súper explicado. El sábado pasado lo explicamos de maravillanos por nada, aquí con Domingo Soriano y el profesor Raga. Quedó clarísimo. Antes eran unos miles y ahora son 450.000. Entonces, claro. Y esconderlos es más difícil. Y esconderlos, ya no se puede esconder. Sí. ¿Qué era? Creo que era Daniel Acalle que decía que ya dentro de poco a los parados se les van a decir potenciales contratables. Sí. Y ya directamente no tienes a ninguno, dice. Desde luego. Bueno, os voy a dar un consejo y seguimos, que hay mucha tela. Porque verán, llega la venta privada del Corte Inglés, exclusiva para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés, con descuentos en más de 1.000 marcas de moda. Mujer, hombre, infantil, lencería, baño, zapatería, deportes, hogar, en fin. En fin, llega el verano y es momento de viajar y llevarse tus gadgets de electrónica favoritos. Por ejemplo, una nueva cámara de fotos, unos cascos, un smartphone, un smartwatch. O a lo mejor prefieres quedarte en casa y renovar tus electrodomésticos y disfrutar de un merecido descanso. Por ejemplo, dejando al robot expirador encargado de todo. Mientras te haces tú un maratón con tu tele nueva y al frescor del aire acondicionado. Para todo esto tienes un descuento del 15% en tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos como AEG, iRobot, Balai, Bosch, Samsung, Sony, Nikon, Oppo y muchas más. Tarjeta emitida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones, eso sí, en elcorteinglés.es. Descuentos en electrónica y electrodomésticos y mucho más. Solo hasta el 12 de junio, cuidado, en la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés en tienda WEPIA. Bueno, y a todo esto, esta semana también hemos conocido el informe de la OCDE. El informe del FMI es que Sánchez esta semana, porque se ha dedicado a la NASA europea, pero era para no dar abasto, o sea, era para estar llorando por los rincones si fuera un tío que le importaran sus ciudadanos, que le importara la situación de la economía española, pero como le importa una HIGA, pues le da igual que la OCDE, que el Fondo Monetario, que el Banco Central Europeo... Culpa es de Rajoy, hombre, no te has enterado, Carlos. Ah, sí. Es una colección de mangantes. De los mangantes, sí. Es importante. De los mangantes, pero... Con los casos de corrupción que está teniendo, que es de traca. Pero resulta que han ido al despacho de la señora que hay, al Ministerio de Vicepresidencia de Calviño, a buscar papeles del marido, que le han dado dinero de los fondos europeos, eso sí. Sí, señora, en el pasado a la castellana. Los fondos europeos no llegan a los empresarios, ni a las pymes, ni a la pequeña empresa, pero parece que a lo mejor, supuestamente, al marido de Calviño sí. Bueno, ya veremos en qué queda todo eso. El caso es... Sí, pero que contamos que ha ido la policía, que es un poco... Eso sí, eso sí. Al Ministerio, que es de un poco... Yo no sé... Bueno, perdona, Carmen, tú que tienes... Entonces, media hora más de edad que los demás, yo no sé si eso se ha visto... Yo no lo he visto nunca. A Ministerio, no. Hombre, es que es de traca, ¿no? Nunca, han ido a un partido, han ido a un ayuntamiento, pero a un Ministerio... No, y el de Economía. En la vida, ¿eh? No, 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 en toda mi vida de hacer información económica, en la vida, a un ministro se le ha plantado la Guardia Civil o la Policía en el Ministerio a buscar papeles. A su despacho. Nunca, nunca. Bueno, vamos a ver, porque la cosa es seria. A lo mejor a estos les importa una higa, pero a nosotros sí. Bueno, total, la OCDE, que dice, además, que la inflación puede llegar al 8,1%, que estábamos hablando antes de la inflación. Preocupadísima, por cierto, la OCDE, por la subyacente, cosa que los economistas también estáis, porque está ya en el 5. Exactamente. Por el gasto en pensiones, por supuesto, porque no le parece que la revalorización con el IPC sea lo mejor. El Fondo Monetario Internacional le hace una enmienda a la totalidad, o sea, que ni suban impuestos, que, en fin, todo. Y ya lo, para remate de todo, el jueves el Banco Central Europeo dice, que en julio ya no compro más deuda, que voy a subir, es verdad, 25 puntos básicos, pero voy a hacer otra subida en septiembre. Un poquito más alegre. Porque, además, el crecimiento de la Unión Europea va a estar en torno al 2% y la inflación en el 6% y pico. O sea, esto es el Banco Central Europeo. Con lo cual, el panorama es dramático. O sea, dramático porque el bono a 10 años el jueves se puso prácticamente al 2,6% o incluso lo superó en algún momento. Vamos a explicar bien a nuestros espectadores y oyentes qué significaría para España esto, que en julio ya el Banco Central Europeo no compra la deuda española, con lo cual hay que ir al mercado. Con lo cual, esto significa que vamos a tener que pagar más porque no la compren, ¿no? Efectivamente. De peor grullo, ¿no? Conforme se vayan refinanciando toda la deuda ya existente y vayamos emitiendo nueva deuda, el coste va a ir subiendo. Desde las nuevas subastas del Tesoro van a ir incorporando tipos de interés cada vez más altos. Y, sobre todo, hay un elemento muy importante porque en esta subida de tipos, a diferencia de esta normalización monetaria, a diferencia de lo que ha ido sucediendo hace 10 años, hace 15 años, hace 20, ¿no? Esta, concretamente, le pilla en una mejor situación financiera, desde el punto de vista de la deuda y de la estructura de la deuda, a las familias y las empresas. Las únicas empresas que van a tener problemas severos con esta subida de tipos son las que acudieron a los avales ICO. O sea, de hecho, los propios bancos están ya empezando a aprovisionar y lo han ido haciendo en los últimos trimestres precisamente porque la morosidad de los ICO se vaya a disparar. Pero hay que tener muy claro una cosa. En el sector privado en España, el 50%, el 53% concretamente, del crédito vivo en España, en el sector privado, está a tipos variables. Hace 10 años estaba el 75%. Es decir, hemos reducido enormemente la debilidad, o sea, la vulnerabilidad, ante una subida de tipos de interés. Ahora estamos prácticamente en un 50-50. Y, por tanto, aquellos, y sobre todo especialmente los que se han endeudado en los últimos años, que la mayor parte se estaban endeudando ya con hipotecas, por ejemplo, para vivienda a tipo fijo. Entonces, hay un cierto cortafuegos en ese sentido para familias y empresas. Para quien no lo hay es para el Estado. El Estado tiene un arreto de deuda del 118%. Ahí no hay tipos fijos ni variables que valgas. Es decir, es lo que has pactado, lo que tienes que pagar y lo que te van a exigir los inversores en las próximas subastas. La partida de intereses de la deuda va a empezar a crecer de una manera significativa. La prima de riesgo, evidentemente, también ya está subiendo, ya lleva subiendo ya bastante tiempo. Y, por tanto, las dificultades de que España de verdad se enfrente de verdad al mercado, a las exigencias que ponen los inversores a la deuda pública, va a ser bastante traumático. ¿Cuál es el problema que tenemos? Sobre todo por lo que van a ver detrás. Porque detrás van a ver una economía que todavía no se ha recuperado de niveles prepandemia. Súper endeudada. Súper endeudada, con una inflación de casi dos dígitos, la mayor inflación de... Me parece que está Colombia nada más por detrás de nosotros. No se desee. Una cosa así. O sea, quiero decir que ya, vamos, no se puede estar peor. Un consumo débil. Entonces, claro, el que quiere comprar la deuda española dirá, bueno, pero ahí hay que ir detrás. ¿Cuál es la capacidad de repago? Es decir, lo que siempre te van a medir es, ¿usted puede repagar esta deuda o no en un plazo razonable de tiempo? Y ya con esto a cabo, la cuestión central es volver otra vez a colocar, que ha sido un poco manoseado, pero no ha sido suficientemente bien explicado, el concepto de la estanflación. Ah, sí. Porque cuando decía el gobierno, pero ¿cómo ustedes pueden decir que hay estanflaciones? Estamos creciendo al 6%, o sea, si encadenamos con las cifras interanuales de los trimestres últimos del año. No, es que el problema es que no deberíamos estar creciendo al 6, ni vamos a crecer al 4, ni vamos a estar creciendo por lo menos al 8 o al 9%, primero, para recuperar los niveles previos. Estamos a marzo de 2020, que somos el único país de las grandes economías de la zona euro, que todavía no lo ha recuperado, y en segundo lugar, para poder precisamente repagar todo lo que tenemos. Entonces, estamos en una situación de bajo crecimiento para lo que deberíamos crecer, y por otro lado acompañados de una inflación enorme, la cual se está trasladando ya a todos los segmentos de la economía. Bueno, pedías tú una explicación, pues es dentro de lo que cabe relativamente sencilla, ¿no? Es decir, si los sueldos van a estar topados o congelados, o no va a haber, digamos, demasiado crecimiento económico, vas a tener un escenario de inflación donde las cosas cuestan más caras, debido a la crisis de Ucrania, etc., y el impacto sobre el tema energético, por un lado, y, bueno, pues es decir, oiga, pues esto que es, pues un poco la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, oiga, no va usted, las empresas están penalizadas, no van a crear empleo, está usted muy endeudado, por tanto, además el Estado va a tener que destinar más al servicio de atención a la deuda, Entonces, Carmen, yo, en fin, no voy a reposicionar mi apuesta contigo, pero desde luego va a pasar lo que venimos anunciando. No nos hemos preparado, no se han hecho los deberes y nos enfrentamos probablemente a las peores condiciones a un escenario absolutamente adverso. Y luego, además, dicen, y según algunos, mucho ha tardado, ya por fin el Banco Central Europeo dice, Oiga, yo no puedo estar desligado constantemente de lo que está haciendo la FED, que es mi principal, no sé si competidor, pero un espejo donde mirarme, ¿no? Entonces, voy a pegar un arreóncito, una pinceladita, efectivamente en julio, para que el mercado empiece a decirse que va a pensar que voy en serio, pero anuncian que en septiembre a lo mejor ya mete un arreón importante. Esto, a pesar, y coincido con los buenos augurios de don Javier Sancarta Cruz, pero, es decir, al final, si esto se traslada a la gente, va a haber un incremento en las hipotecas. No, no, las hipotecas ya están subiendo. Por eso, pero de 50 a 100 pavos al mes, que la gente dice, oye, vamos a ver, me cuesta más la cesta de la compra, no me suben los sueldos porque estamos todos que no nos cabe una caña, y encima 100 euritos de arreón en la hipoteca de media. Pues, hombre, todo esto se va... Bueno, y la gasolina sigue en máximos, los 20 céntimos ya nos los hemos ventilado prácticamente al 80%, van a seguir con eso, que al final le está diciendo todo el mundo que está tirando el dinero, porque está tirando el dinero, porque se está gastando con los 20 céntimos, pero resulta... Bueno, que luego tampoco se los paga la gasolinera, o sea, te estará tirando el dinero... No, pero eso es uno de los típicos efectos bola de nieve de la inflación. Cuando tú subvencionas cosas, aumentas el gasto público en un contexto de alta inflación, lo que estás haciendo es alimentarla, porque aquellos que tienen capacidad de compra, lo que haces es doblarles todavía más la capacidad de compra. Entonces, estamos viendo más coches que nunca en las últimas semanas, estamos viendo más tráfico que nunca en las grandes ciudades después de los últimos dos años, y además de todo eso, como decías antes, Carmen, al inicio, los aeropuertos, precisamente el consumo. O sea, estás teniendo un efecto riqueza, es decir, se está experimentando un efecto riqueza que no es más que una de las derivadas del proceso inflacionista. Una de estos que llamáis, ¿no?, de la segunda ronda. Lo de la segunda ronda, efectivamente. Es ilusión financiera. Bueno, pero es que ahora dicen que lo van a... A prorrogar. A prorrogar. Cuando te está diciendo el Banco de España que busques otras fórmulas, o sea, no... Según los ministros, el Banco de España no tiene ni idea. Bueno, sí, claro, lo tirarían por un barranco. Por eso. Pero la realidad... Al bueno de Pablo. Un saludo, Hernández de Cosme. Vamos con el Banco Santander. Ahora seguimos. Con el Banco Santander hablar de un asunto muy interesante, porque verán, los mares y los océanos cubren el 70% del planeta. Esto seguramente ustedes ya lo saben. Son el hábitat natural de miles de especies animales y vegetales y representan el sustento de millones de personas, tanto a la hora de alimentarse como de trabajar. Además, absorben, fíjense, casi una tercera parte de CO2 de la atmósfera y producen el 50% del oxígeno de la Tierra. Por eso son una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. El programa Santander for the Seas, de Fundación Banco Santander, tiene el objetivo de reivindicar el papel que mares y océanos juegan en la preservación de nuestro planeta. Desde el año pasado, la iniciativa elige tres proyectos que trabajen por la conservación del ecosistema marino y, sobre todo, que sean replicables, sostenibles en el tiempo, eficientes económicamente e integren aspectos sociales y educativos. Los seleccionados reciben 150.000 euros durante dos años. Bien, pues uno de los proyectos premiados de este año ha sido el de la Fundación Naturaleza y Hombre, dedicado a la restauración de los ecosistemas litorales en la Bahía de Santander. Su presidente es Carlos Sánchez y vamos a hablar con él ahora mismo porque está ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de hablar con usted. Cuéntenos un poco en qué consiste exactamente ese trabajo que realizáis en la Bahía de Santander, una cosa tan bonita como es la Bahía de Santander. Pues sí, es una de las bahías más bonitas del mundo. Sin duda. Pero no es enta de problemas ambientales. Entonces, por eso este proyecto y por eso nuestro trabajo allí. Nosotros lo que estamos haciendo en la Bahía es tratar de paliar el deterioro histórico que ha tenido, que ha perdido más del 80% de su costa natural y también ha perdido más o menos la mitad de sus zonas intermariales. Entonces, nuestro trabajo está consistiendo en ir rescatando todas aquellas zonas que han pervivido hasta nuestros días, aunque estén incluso parcialmente aisladas del influjo de las mareas, pero que sean zonas acuáticas o incluso terrestres costeras, siempre costeras, litorales y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es una red de reservas, es una red de zonas donde proteger la biodiversidad que sobrevive en la Bahía de Santander. Y además de eso, de proteger todas estas zonas, que ya tenemos muchas representaciones de marismas, de bosques costeros, de zonas intermariales, etcétera, pues también estamos trabajando con algunas especies de las que están más amenazadas, como por ejemplo es el caso de la anguila, o un pez que también tenemos en la bahía, que es escasísimo, que es el pez espinoso, y que se encuentra ya en zonas muy realistas, en puntos muy concretos. Entonces, estamos tratando de reproducirlos en cautividad y luego liberarlos, o en el caso de la anguila, pues engordar lo que son las famosas angulas y pasar los periodos más críticos, que son los primeros estados de crecimiento, donde son más vulnerables y tienen más mortalidad, y luego ya pues liberar en desembocadura. Pero también hay especies invasoras, ¿no? Y son las que ustedes intentan, bueno, que no se descontrolen de forma que, bueno, pues que la biodiversidad de la zona se preserve, ¿no? Exactamente. Tenemos un amplio elenco de especies invasoras que están deteriorando el medio y que tenemos un programa de control, en algunos casos, erradicación en otros. Estas especies invasoras, pues en muchos casos son especies vegetales, como la de origen americano, como por ejemplo puede ser la chilca, también de origen americano tropical, la luz vigia, que es una planta que crece por las zonas de agua dulce e incluso con algo de salinidad, y lo coloniza todo, impide pasar los rayos de luz hacia el agua, impide hacer la fotosíntesis a otras plantas y disminuye mucho la biodiversidad. En el caso de la chilca, por ejemplo, o el plumero, también se introduce en zonas palustres, con pobladas de carrizo, de espadaña y tal, que son zonas muy ricas para invertebrados y para aves, y lo van ocupando y lo van desplazando según van encontrando un medio que les es favorable. Hay otra que es espectacularmente agresiva, que también estamos trabajando, que es un gusano, que hace como un arrecife y que obstruye las conducciones de agua, los tubos de entrada y salida de marías en algunas marismas, incluso se ponen con puertas, y también incluso el lecho de algunos humedales de agua salobre, lo va colonizando, va creando una especie de arrecife y dificulta muchísimo la circulación del agua y por lo tanto también imposibilita otra vida. Tiene un nombre muy complicado, que es Ficopomatus enigmaticus, y es un enigma también su distribución original. Por algo se llamará enigmaticus, ¿no? Sí, por eso lo de enigmaticus. Y una cosa, don Carlos, sí, perdón, perdón. Es una especie que también se genera problemas económicos porque hay que desostruir tuberías, también se pone en los cascos de los barcos y con submarinistas los tienen que limpiar, y es una especie que está en progresión y que cada vez la observamos en marismas y bahías del norte de España, ¿no? Con lo cual, al final, estas especies invasoras no solamente acaban creando problemas para la biodiversidad, sino que al final también es un coste económico, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en esta dirección, ¿no? En todos los medios, no solamente en los litorales. Y para terminar, don Carlos, que esto seguro que no es un enigma para usted, ni muchísimo menos, es cómo les ha ayudado, o sea, en qué medida les ha beneficiado o les ha potenciado su trabajo el hecho de haber sido premiado este año por el Banco Santander, con ese programa, como comentábamos antes, For the Seas. Bueno, pues es una enorme satisfacción y un honor volver a ser premiados por el Banco Santander porque hemos hecho algún programa más con ellos y estamos súper satisfechos de haber sido seleccionados, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Ya nos está ayudando con vuestra entrevista porque colaborar siempre con el Banco Santander pues hay una grandísima proyección mediática y con su vinculación en estos programas de conservación, ¿no? Con lo cual, esa difusión del programa de campo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, pues la alcanzamos gracias a esta colaboración con el Banco Santander que nos va a permitir llegar a muchos medios de comunicación y, por lo tanto, a muchos ciudadanos que van a recibir información sobre la problemática de este sitio y de estas especies y, por lo tanto, bueno, pues esa es nuestra misión, ¿no?, trasladar a la sociedad los problemas ambientales y en qué invertimos nuestros esfuerzos. Con lo cual, pues es una ayuda estupenda, la verdad. Pues muchas gracias, don Carlos Sánchez, que es presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre y cuídenos, por Dios, esa bahía de Santander. ¿Te acuerdas, Israel, cuando íbamos ahí a los cursos de la PIE? Hoy de en dos semanas. Muy bien. Pues, eh... A comprobarlo si dice usted verdad, ¿eh?, que si no, le perseguimos. Buen trabajo, don Carlos. Muchas gracias. Hacemos una visita guiada sobre todo esto que hablamos. Sí, podemos además recomendarle a alguien al que puede ahogar allí también. Muchas gracias, don Carlos. Adiós. A vosotras. Adiós. Muchas gracias. Darle a Israel un poquito de... Nada, una... Una uñe... ¡Hala! Está este cabrón ahí en el techo. Se toma el tío el brazo, y ya hace la entrevista, se mete, se tal, se... Bueno, total. Bueno, vamos a ver con otro asunto que nos tiene preocupados, a mí por lo menos, y es todo este desmadre que se traen entre Podemos y los socios de Sánchez. Esto, vamos a ver cómo acaba, porque, claro, Podemos quiere subir impuestos. De hecho, el otro día tuvieron que fajarse a fondo para que no hubiera un impuesto a los ricos, que hay que ver lo de los ricos lo que consideran estos los ricos. De esa, de momento, nos hemos librado, pero, claro, si quieren hacer unos presupuestos y en tu película, Israel, Sánchez estira... Bueno, cumple la legislatura, pues querrá tener otros presupuestos, que yo lo dudo mucho, pero, bueno, vamos a suponer que consigue hacer unos presupuestos. Claro, en esos presupuestos va a haber una subida de impuestos. ¿Por qué? Porque, volvemos a antes, va a necesitar más dinero para pagar la deuda, más dinero para subir las pensiones. Entonces, ¿de dónde va a sacar todo ese dinero sin tocar cosas que ni quiera Podemos, ni quieran sus socios, ni quiera nadie? Porque, claro, el Partido Popular y Vox dirán, oye, si tú tienes ahora que rebajar los gastos, como le pasó a Zapatero, pues haya películas. Haz tu trabajo y si quieres seguir, pues lo tendrás que hacer. Claro, la cosa se va a complicar mucho. Yo no es por echar cosas a mi carro, pero es que la cosa la tiene difícil. ¿O no? No, desde luego. En un escenario normal estaríamos ya bastante cerca de la declaración del 12 de mayo del 2010 de Zapatero, ¿no? O sea, de que hay que salir a empezar a hacer recortes. ¿Cuál es la...? O sea, hay varias diferencias con respecto a lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Pero hay una diferencia que es la que más me inquieta y más aún después incluso de haber escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo y al vicepresidente del Banco Central Europeo, también viejo conocido nuestro. Que es que en este momento tenemos un liderazgo a nivel europeo, tanto en la comisión, también en el parlamento, pero también en el Banco Central Europeo, un liderazgo extremadamente débil. Muy débil. Muy débil y mucho más y con menos autoridad. Si llamémoslo autoridad moral o autoridad política, quizás sea más preciso de lo que fue, por ejemplo, cuando la crisis de deuda del año 2010, cuando estalla todo esto y en los años sucesivos. En aquel momento... Bueno, pero te recuerdo, perdónate, corto, porque te recuerdo que no fue solamente la Unión Europea la que le exigió a Zapatero, acuérdate, que nos reíamos porque dice, pero hombre, si la ha llamado hasta... El presidente chino. Hasta el chino y Obama, si es que la ha llamado hasta el tato, o sea, quiero decir que hasta qué punto, quiero decir cuando las cosas... Vale, ahora hay unos personajes que no tienen el... No, 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 a lo mejor no son capaces de dar ese paso, pero es que aquí estamos hablando de que a lo mejor el paso lo dan otros porque la cosa está... Completamente. Estamos más tiesos que una regla, ¿no? Claro, estamos más tiesos que nada y la deuda, los chinos querrán cobrar su deuda que habrán comprado. Sí, para ayudar a los rusos, entre otras cosas, que les está costando una pasta la fiesta. Sí, sí, de Ucrania, digo. es posible que haya... Yo siempre pienso que las cosas cambian cuando uno menos las espera y en ese sentido puede ser que haya acontecimientos imprevistos que hagan descarrilar la tesis de Israel, ¿no? De que va a aguantar la legislatura. El problema es que solamente si fuera el hecho, cuando hablamos muchas veces de Europa, de la autoridad, ¿no? Que tiene Europa en este sentido, por ejemplo, un síntoma o un símbolo, ¿no? De esto que estaba comentando es cuando hace escasamente unas semanas la Comisión Europea dice que no se retoman las reglas del Pacto de Estabilidad hasta el año 2024. Que se haga un año después, la mayor parte de la gente pensó que era algo, pues bueno, un año más, por una fecha razonable. Pero es que no es así. Es decir, un año más realmente son seis meses más. ¿Por qué? Porque en el año 2024 hay elecciones europeas. Es decir, la legislatura europea acaba en 2024. Y entonces, y precisamente la legislatura europea va a acabar en un punto, como decía, después de cinco años de legislatura que no ha sido precisamente ni tenemos la presidenta de la Comisión Europea la más, el mayor liderazgo o autoridad que hemos tenido y por lo tanto eso es lo que hace que el factor externo de alguien que impone una agenda de reformas en España no sea motu propio como siglo fue hace más de diez años, pero sí el elemento más importante va a ser el mercado. Si nos estamos endeudando el año que viene otra vez otros 80.000 millones de euros netos aunque fueran 50 o incluso aunque fueran 40 no hay fondos europeos no hay todo lo que se ha sobrevendido durante todos los últimos meses evidentemente siempre va a haber una disciplina de mercado que esa sí que va a haber que cumplirla. Entonces, ese es el único elemento que probablemente pueda hacer descarrilar esos planes. A ver, tus planes. ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué sostengo el fin de semana? Por eso. ¿Por qué sostengo en relación a esto? Claro. Siguiendo este razonamiento de que las cosas son complicadas ¿por qué? Porque no va a tener pasta para todo lo que quiere hacer en un año preelectoral porque es un año preelectoral. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Por eso. ¿Por qué? Si es que digamos que vosotros mismos os contestáis. Es decir, este hombre que nos preside el gobierno se sabe muerto políticamente. ¿Vale? Se sabe muerto. Porque como he dicho muchas veces querida Carmen nadie, ningún gobierno y hemos visto algunas pruebas en Europa, en América, en todos los lados te aguanta una crisis económica y una crisis sanitaria. ¿Vale? Eso de partida. Y entonces y luego más la zorrera que tiene montada en el gobierno que es verdaderamente vergonzante porque lejos de parar cada semana es casi peor que el anterior y llega un momento Carmen querido Javier en el que es que afecta la gobernabilidad de un país no solo ya la vergüenza ajena o sea porque es que es de traca que tíos que están sentados en el mismo gabinete tú escuchas este jueves por ejemplo al portavoz de Podemos y tal en el congreso dices oye tío se te ha olvidado que la mitad del gobierno es tuyo bueno pues entonces siguen con esa historia y en la complicación y tal entonces claro este señor presidente va a seguir tirando el chicle haciendo juegos malabares con los platillos chinos y tal porque sabe que no queda otra si es que llega y si no llega va a ser por dos cuestiones querida Carmen o porque estalla el gobierno de coalición porque ya dicen oye mira bájate de este carro porque te va a llevar a ti por delante o porque efectivamente te dan un aldabonazo serio desde Bruselas es decir tío se te ha dicho por activa por pasiva y por circunfleja todos los informes están en contra y persistes en tu idea ya no te puedo dar más margen entonces bueno pues por ahí por ahí las cosas pero que os voy a pues si no que vamos a seguir con esto os voy a comentar ahora la noticia de la semana de telefónica que son los precios de la vivienda que ojo como está el parche y ahora seguimos con esto que os quiero introducir otro elemento en economía para todos la noticia de la semana con telefónica fíjense es que en el primer trimestre el precio de la vivienda libre ha subido un 8 y medio por ciento en tasa interanual más de dos puntos por encima del trimestre anterior y es su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2007 son datos del INE con el repunte del primer trimestre el precio de la vivienda libre acumula ya 32 trimestres de crecimientos interanuales la vivienda nueva se disparó un 10 con 1 por ciento que es la tasa más alta desde el primer trimestre de 2019 y la vivienda usada un 8,2 por ciento en tasa interanual casi dos puntos más que el trimestre anterior y su mayor ritmo de crecimiento desde el segundo trimestre de 2007 y ojo en algunas zonas de España los precios han subido más de un 20 por ciento en economía para todos la noticia de la semana con teléfono más con este tema porque quiero que me deis vuestra opinión sobre lo del cable único de los móviles porque hay mucha movida aquí hay ahora mucho liberal se ha convertido en estatista le parece fenomenal que todo sea el mismo cable y otros que hicimos que no oye no me fastidies la innovación la no sé qué qué es esto esto qué tal bueno ahora os recabo vuestra opinión sobre el particular no en lo personal y en lo personal fenomenal todo con el mismo cable para todos los lados pero aquí somos serios y estamos hablando de cosas más que no nos afectan tanto en lo personal como en lo general bueno vamos a ver si la inflación sigue como está siguiendo con lo de antes y en noviembre hay que decirle a los pensionistas lo que va a pasar porque ahora tú les puedes estar diciendo misa cantada porque entre otras cosas el domingo el 19 hay elecciones en Andalucía no les vas a decir ahora a los abuelos no voy a subir el IPC no y a lo mejor tampoco después a lo mejor luego pasa el verano hasta octubre para septiembre para octubre y tal pero en algún momento a lo mejor si la inflación sigue en el 6 en el 7 en el 8 tienes que decirles que no es posible va a seguir no Carmen según va a seguir según todo hasta el Banco Central Europeo dice que va a seguir tendrán que caer los precios para que lleguemos a una media anual del 3% eso no lo ve nadie porque la gente ve que están viendo que los carburantes se van a disparar incluso hay gente por ahí diciendo que se va a poner a 3 euros cuidado el gas ni te cuento el gas ni te cuento porque ha habido un incendio se ha quemado no sé qué en Texas y ya ha subido en el mercado no no es que aquí claro pasa cualquier cosa por ahí y afecta a todo el mercado de todos bueno total para seguir un poco en la línea de que es que no te he hablado de las elecciones andaluzas que esa es otra será un torpedo en la línea de flotación importante si hay un revulsivo también agitará el tema porque es la primera prueba de fuego de decir bueno usted está diciendo porque además se ha involucrado bastante es decir el señor Sánchez yo creo que también eso va a ser un punto de inflexión importante cuando le peguen un rejonazo y diga y las siguientes que se celebren van a ser igual porque está todo el mundo ya tus cosas de la ultraderecha eso ya no se lo cree nadie la gente le estás tocando el bolsillo y quiere darte una patada y da igual que sea en Andalucía a ver si abres la boca voy con un zapato muy fino y te entra ahí la punta sabes porque está la gente muy caliente zapato de punta exacto como de destornillador sabes entonces te digo va a ser complicado yo creo que de aquí a a la muerte y además pues eso y tus socios de gobierno viendo que dices oye estás con el caballo perdedor bájate de ese carro porque te va te va a llevar por delante no sé no sobre todo hay un hay un problema importante que es que en un escenario en el que la inflación va a continuar siendo extraordinariamente alta en los próximos meses y sobre todo que una vez que se produce una subida tan grande de la inflación como la que hemos vivido bajarla siempre es muy complicado y especialmente es muy complicada la inflación subyacente porque el problema es claro tenemos ahora mismo un encarecimiento por ejemplo en el caso de los bienes alimentarios en la transformación industrial de los bienes alimentarios que es un encarecimiento del 20,4% ese fue el dato último que publicó el INE donde dices lo que estás lo que estás transformando en este momento está subiendo a ritmos de que en cinco meses te sube el 100% el coste entonces ¿cuál es el problema? el problema es que va a ser muy difícil aguantar y para eso se debería estar se debería estar haciendo ya la pedagogía va a ser muy difícil aguantar las presiones de sindicatos las presiones de los pensionistas de los funcionarios de los empleados públicos para no para no subir para no revalorizar sus salarios o sus pensiones al IPC ¿por qué? porque son los que en este momento mientras que no hay una intervención contundente de la política monetaria la inflación va a seguir disparada el problema es que ellos están aguantando por decirlo así están poniendo dinero en términos reales aguantando esa pérdida de poder adquisitivo y va a llegar a un punto en el que la olla la olla a presión explota entonces ese es el punto en el que por supuesto hay que olvidarse de que revalorizar presiones a IPC eso es un auténtico disparate si se hace será evidentemente ya el acabose de todo lo que estamos viviendo porque el siguiente gobierno lo que tendrá que hacer y eso tendrá un coste gigantesco será por lo menos bajar las pensiones nominalmente lo que no llegó a hacer Zapatero que las bajó en términos reales pero en términos nominales el siguiente gobierno tendrá que bajarlas en términos nominales no va a quedar otra pero la cuestión central es aguantar la presión de convenios colectivos de pensionistas de empleados públicos y eso es una pedagogía que no se está haciendo pero tampoco la está haciendo y eso debería ser un elemento que tiene la oportunidad de hacerlo la oposición la oposición tendrá que estar haciendo precisamente la pedagogía de oiga es que esto aunque tenga un coste político un coste electoral oiga es que esto es imposible porque como no tenemos a día de hoy un señor llamado un señor tipo el profesor Fuentes Quintana que te salga en la televisión diciendo señores aquí hay que hacer este pacto de rentas aquí hay que moderar la subida de los salarios hay que moderar la subida de los márgenes empresariales para que de esa forma no metamos más leña al fuego ¿cuál es nuestro problema hoy? que no tenemos una autoridad y nadie quiere hacer ese discurso nadie quiere hacer ese discurso y tercero y esto es importante tenemos al cargo del Banco Central Europeo a dos políticos a la señora Lagag y al señor Reguindos que se quiere venir para España si gana claro y estos señores políticos el mensaje que tenía que haber salido de la reunión del Consejo de Gobierno del jueves no era subimos los tipos de interés 25 puntos en julio es desde hoy subimos los 25 puntos pero tenemos que subir 50 puntos es decir los tipos de interés en Europa deberían situarse a finales de año por lo menos en el 1,5% para que por un lado detengamos cortemos de raíz la inflación y en segundo lugar cortemos de raíz la caída del euro es decir precisamente con las expectativas de subidas de tipos hemos contenido la caída del euro que ha estado prácticamente en la paridad con el dólar y eso encarece de una manera extraordinaria las importaciones de alimentos las importaciones de energía claro y todo eso contribuye a la inflación vale pues ya veremos tío esto es cuestión de tiempo si solo hay que esperar solo hay que esperar el cable a ver los liberales aquí el cable único que se ha inventado o sea la Unión Europea como no tiene problemas y tal pues ahora se quiere meter en todo quiere hacer que si un salario mínimo europeo que si le dice a las compañías que es lo que tienen que hacer con el cable que por cierto lo más probable es que algún día se llegara a ello pero tiene que ser ya también se han convertido en yo se están pareciendo ya a Podemos son como vamos a vamos a dirigir vuestras vidas no no a dirigir vuestras vidas y bueno se meten en cosas como por ejemplo eso vamos a ver el cable único para los móviles a ti que te parece tanta cruz me parece un disparate no tiene sentido hombre vamos a ver cómodo es como los zapatos cuando tú ves a alguien con un zapato extraño y le pregunta siempre te dice es muy cómodo vale que es la fórmula de la idea para escaparte pero te he dicho que no te hables de lo personal vale es muy cómodo vale sí pero luego yo lo veo muy difícil porque yo creo que precisamente en esas cosas en los complementos es donde gran parte de las compañías sacan el margen de beneficio porque tú al final Carmen tú puedes vender no sé un Samsung un iPhone lo que sea una vez cada dos años o lo que sea tal pero el mantenimiento la batería la pantalla el cubre no sé qué los complementos ahí sí que tienes margen y más o menos eso sí puedes hacer styling y colocar a la gente cosas tal pero no será solo por ganar dinero será por también cuestiones de innovación cuestiones de no sé de que las empresas no le puedes mantener aquí a estos de palo alto o a los que sea tus complementos es decir ellos de hecho te recomiendan que uses sus accesorios originales y tal es decir bueno entonces claro te tendrías que asociar con iPhone y con no sé dónde para hacer tú entrar en la tecnología y qué le aporta la Unión Europea a Apple y decir tío si estoy 200 cuerpos por delante de ti que tú qué me vas a decir no es que si no no te lo dejo vender aquí hombre eso es intervencionismo puro no decir es que si no pones el cable no sé qué vamos a por esa senda no decir no usted tiene que hacer las cosas como a mí me da la gana y cuidado no sé a mí en principio no me mola es que o sea cuando hay las medidas cuando se toman medidas de homogenización de estándares pues igual que el sistema métrico igual que cualquier cable digamos por ejemplo pues el tipo de los enchufes o sea la diferencia entre el enchufe europeo el americano y el británico por ejemplo por poner un caso o sea cuando se toman medidas es porque tiene que haber una protección un derecho para todos los usuarios a un acceso universal a ese tipo de servicio en este caso el acceso universal a un teléfono es una cuestión personal el acceso a la comunicación lo tienes garantizado en tanto cuanto tú pagas una factura una tarifa de acceso más el consumo que quieres hacer de ese teléfono y tienes una red eléctrica a la cual tú enchufas ese cable me parece un disparate porque no es porque no es algo que garantice un derecho de acceso no hay ningún tipo de medida estandarizadora en el sentido de que si no es por esa medida no se puede acceder por ejemplo decías Carmen antes a la innovación o sea y luego en último lugar Europa no es tampoco un lugar que sea extraordinariamente competitivo en materia de industria electrónica no puedes obligarles de hecho todo lo contrario nosotros en la revolución digital somos extraordinariamente dependientes de las Big Tech americanas y de las chinas entonces aquí no hacemos nada ya teníamos había varias empresas en Europa Nokia Ericsson y se acabó y son las que nos van a desplegar el 5G y están haciendo la mayor parte del despliegue porque es una cuestión de seguridad europea o sea para que no te venga no te venga Huawei y te esté hackeando continuamente la red porque es importante esto es muy importante el propietario de la red puede tener la capacidad de ver lo que está circulando por esa red con lo cual en eso por una cuestión de seguridad y de soberanía europea había que hacerlo lo del tema del enchufe universal es algo que sea para la seguridad europea para la soberanía y para la garantización de hecho de acceso pues evidentemente no bueno pero por lo visto se va a hacer ya veremos porque Apple y algunas otras están diciendo ¿cómo lo vas a conseguir? que esto ¿cómo es esto? bueno en fin oye muchísimas gracias un placer Carmen Javier gracias también a Víctor San Román que ha estado a los mandos técnicos Naya Pertusa y Marta Galindo en la producción gracias compañeros de Libertad Digital Televisión ya saben que ahora pueden ver el programa en nada en ya y que nosotros volvemos el próximo sábado vamos a ver cómo viene la semana porque la que hemos dejado madre mía de mi vida eso sí no se preocupen no se preocupen que va a haber un consejo espacial y esto nos va a venir a solucionar todos los problemas así que vamos a ver cómo acaba cómo empieza y cómo acaba si es que acaba y cuándo lo de Calviño y el marido vamos a ver aquí estaremos atentos hasta el sábado Economía para todos con Carmen Tomás Saludos Luz Luz Vamos a ver dónde vamos a ver más